¿Qué satisfacción te da? Para belear cruceros, para el recreo, lanchas rápidas, en fin de todo. Y para la pesca de aquí, de nosotros, la costa chinchorrera, las piraguas y los botes chinchorreros del mundo. Sí, señor. Sencillamente porque por la calidad de trabajo que hacemos aquí en El Barado. Sencillamente. Cuando la María Galante la construimos, España construyó luego las réplicas de la Santa María, la Pinta y la Niña. Los cuales habían mandado para la cruz nunca llegaron. No aguantaron los embates. Y la María Galante cruzó en dos ocasiones, o sea cuatro veces, atravesó el Atlántico del Norte y el Cantábrico. Los mares más violentos del mundo. Se va a llamar Saná, el par de los dioses maya. Porque esta es una embarcación maya que va a llevar cuatro culturas. La romana, la griega, la egipcia y la maya. Bueno, tiene que zarpar, el día de salida es el 3 de mayo, próximamente, primeramente Dios, del próximo año 2009, del puerto de Cozumel. De ahí va a partir la navegación. Eh, eh, no, eh, 105 mil. 105 mil de madera. Sí, señor. Bueno, en sí, el comandante de esta nave, el capitán Vital Alzar, y es patrocinada por un señor de Yucatán. Eh, dedicado exactamente a la cultura, a la cultura maya. El armador se llama Manuel Rubio, Manuel Rubio, sí señor, de ahí de Yucatán, de María. ¿Cuánta gente se puede ver trabajando? Tenemos 34 gente trabajando, entre carpinteros, calafates y ayudantes. ¿Y hay noche, señor? No, nada más de día, nada más de día. Porque no tiene caso de noche, porque al otro día no, no, este, no rendirían nada. Necesitamos que descansen. Bueno, pues mire usted, hay mucha, mucha gente que pasa, va pasando con los carros, se para, da vuelta y regresa y pide permiso para entrar a tomar fotografías. Eso ya dice mucho. Que se quedan mirados, pero qué cosa es esto. Entonces, es una cosa muy, muy hermosa. Y que no, no cualquiera las hace. O sea que esta es una embarcación que en el mundo ahorita. ¿Qué va a llevar, dígame? Aquí estamos en mi... En la prueba. En el otro día. En el otro día. En el otro día. Estamos en Babor y la Proa. ¿Babor de Proa? Sí, señor. La Proa es la parte delantera de una embarcación. Y Babor es el lado izquierdo, de Popa hacia Proa. ¿Qué va a llevar en esa parte que estamos viendo ahí? Bueno, esa es una coraza. Ahí va la cultura egipcia. Ve usted la forma. Es distinta, por ejemplo, a todos los barcos que se hacen, donde tienen un bopper y un mascarón y todas esas cosas. Esta no lleva nada. Y ahí va una cultura, la cultura egipcia, la cultura musulmana, podríamos llamarlo. Por los años que he vivido, tengo varios años de experiencia, tengo 60 años de estar en esta profesión, lo cual me ha llenado de muchas satisfacciones. He sido reconocido en España, en Japón y aquí en mi pueblo también como un ciudadano distinguido. Bueno, yo creo que cada uno tiene un sino en la vida. El espíritu le marca el camino a seguir y aquel que lo escucha es feliz. Yo digo en las conferencias en la universidad, a los muchachos les digo, he aprendido dos cosas con el pelo blanco al correr de la vida, que son saber escuchar y saber a dónde ir. El que sabe esas dos cosas ya la hizo. Entonces yo escuché, escuché mi interno, escuché al que más sabía, fuera, y logré realizar mis sueños, hacerlos realidad. Porque los sueños que son fantásticos y no se realizan, simplemente son fantasías. Los sueños deben dejar algo a la humanidad. Y en este caso, lo que más queremos dejar a través de los proyectos en 44 años de navegar, es la cultura, la historia y la paz. La ciencia también. Es que, yo creo que con cada visión, en una luna llena, en una balsa, en mitad del Pacífico, después de muchos meses de estar navegando, y salirse con un botecito de goma a ver esa balsa rodeada de plata, de la luna, y al lado ver las aletas de los tibujones. Podría uno ver a Magallanes, a Colón, a Eloisa, a tantos que han navegado, que han hecho el mundo redondo. Entonces la ensoñación le lleva a uno con fines más grandes, y puede uno volar, como dice la canción, a las estrellas, y ver desde arriba lo que hay abajo. No, América no la descubrió Cristóbal Colón. No, antes estuvieron otros aquí. Y voy a hacer una pequeña introducción. Los chinos fueron los que descubrieron América, los polos y muchas cosas más. Ya hablaremos más tarde de todo eso en otra ocasión. Colón llegó en su momento e hizo posible lo que tenía que hacer a nivel mundial. O sea, cinchó. Cinchó la tierra e hizo el mundo redondo. Eso es de él, sin duda alguna. Yo lo que pretendo simplemente, llevo navegando 44 años, como dije, navegando con la manera blanca, llevando la paz por el mundo, y sobre todo, así como el programa se llama El Niño, la Mar y la Paz, es una misión. Una misión donde los mayas salen a flote ahora que su teoría, del 2012, el 22 de diciembre, hay un cambio de raza, que eso lo predijeron hace miles de años. Es algo inaudito, que coincide incluso con la metafísica, que coincide con Nostradamus, que coincide con casi Estados Unidos, coincide con esos llamados profetas a quienes no queremos escuchar. Pero yo sí les escucho. Y entonces hace falta, en este momento de crisis, crisis mundial, de principios, más que de economía. La economía se hunde porque no hay principios. Y creen que es al revés, que de la economía salen los principios. Ahí está el error que yo siento existe en la humanidad. Hay que inclinar la cabeza. Humildad. Para ser humildad. Humildad para respetar la obra de Dios, que está visto que el hombre se ha dedicado a romperla. Un día aquí en Veracruz me dijeron que qué pensaba yo de las playas de Veracruz. Me dije, hombre, a Dios le costó millones de años hacer las playas, y a cuatro ignorantes ensuciarlas, mancharlas y destrozarlas. Eso no hay derecho. Hay que respetar lo que nos han dado gratis, tan benignamente y tan bellamente. Entonces, es cuestión simplemente de que tenemos que sacar en este momento de crisis, en el que está México y el mundo entero, donde las guerras, el hambre en el mundo, llevar sueños realizables, que dé esperanza al futuro de la humanidad que son los niños. Yo peleo, siempre peleo en el sentido positivo de la palabra, por los niños. Yo creo en los niños, ya no creo en el hombre. El hombre es quien es. Está siguiendo su evolución y va como la marabunta a su abismo. Los niños no deben de salvar su vida, deben de salvar este mundo, este planeta. Y hacerlo un planeta no oscuro, sino un planeta de luz. Gracias.